Hola, soy Albert Valls y soy artista 3D. Además de haber trabajado en grandes producciones para Framestore, he hecho The Previous Artist en funciones de Asset Builder para The Thirds Floor en la película de Pokémon Detective Eficazio. También he trabajado como supervisor de modelado en diversos cortometrajes de animación 3D. Es fascinante la manera en que la información llegue a través de los detalles y hace que puedas adentrarte en la historia más allá de lo vidente, tanto al leer un libro como al ver una película. El estilo cartoon tiene sus propias características. Se basa en trabajar y estilizar las formas, en deformar y exagerar las líneas para sacar el objeto fuera de la realidad. En este curso de Domestika te enseñaré las bases 3D estilo cartoon así como algunas técnicas que nos ayudarán a mejorar tanto la velocidad como la topología de nuestros modelos. La idea principal del curso es dotar a tus props de estilo propio a través del modelado cartoon y conseguir un escenario que te traslade al mundo que has imaginado. Como proyecto final tendrás que realizar tu propio bodegón 3D siguiendo las pautas del estilo cartoon. Para ello te enseñaré los fundamentos básicos para la creación de modelado cartoon. Hablaremos de las formas, las irregularidades y la importancia de romper la simetría. También de las proporciones y la inexistencia de los ángulos de 90 grados. Con ello conseguiremos dotar a nuestros assets de un toque único y característico. Después te mostraré mis fuentes de referencia y cómo preparar y organizar estas. Luego nos pondremos a modelar todos los assets para nuestro bodegón. Realizaré objetos muy diferentes como pociones, libros o pergaminos. También te enseñaré cómo hacer un bote, monedas y una tabla de madera. Con los fundamentos básicos interiorizados podrás hacer casi cualquier elemento. Con estos assets ya terminados limpiaremos y organizaremos todos nuestros elementos en malla. Por último, afinaremos la iluminación, haremos el render, realizaremos nuestra imagen final para poder incorporarla a tu portfolio. Al final del curso serás capaz de crear tu propia escena cartoon. Para hacer este curso necesitas un previo conocimiento de modelado de malla y mucha imaginación. Abre la puerta de tu imaginación y crea mundos mágicos que cuenten historias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!